¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasó? ¡Oh no! ¡Has sido infectado con el virus! ¡Doctor Light! La medicina... La máquina de hacer medicinas ha desaparecido. ¿Qué haremos? Oh... Tenía que ser. Saludos, gente de la Tierra. Espero que estén disfrutando de los efectos de la pequeña Roboenza. Si hay robots que quieren la cura, todo lo que tienen que hacer es trabajar para mí. Y no creo que Mega Man vaya a salvarlos como lo hace usualmente. Ahm... Él ha obtenido un severo caso de... Roboenza. Ahora, finalmente, verán el verdadero genio del Dr. Wily. ¡El mundo es mío! ¡No! Debí haber sabido que él estaba detrás de esto otra vez. No sé por qué siempre caigo, soy un tarado. No, Mega Man, sos re tarado, pero no importa. Tenés que mejorar tu condición y después... ¡Oh, Roll! ¡Roll! Mega Man, usa esto. Creí que te había dado la medicina. ¿Que? Estaba reservándola en caso de que más robots enfermos fueron traídos aquí. Pero, Roll... Tú lo necesitas. Y, si lo uso... No podrás detener a Wily. Pero, si tú lo tomas, podrás detenerlo. Sí, eso es la lógica de poder tomar la pastilla contra la Robbenza, claro. ¡Gracias, Roll! Estate bien. Yo detendré a Dr. Willy y traeré toda esta medicina para todos. ¡Contamos contigo, Mega Man! ¡Buena suerte! ¡Sí, cuidadoso! ¡Allá afuera! Ok, la vieja confiable. El Dr. Wily, otra vez. A ver, entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar acá? Ahí está. Se desgració siempre haciéndome lo mismo con sus cejas. ¿Cómo hace para construir tantos castillos? ¿De dónde saca la plata? Ok. No importa. Ok. Vamos de vuelta. Bien. Perfecto. ¡Oh! Muy bien. ¡Oh! Ya llegamos. Perfecto. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Bootman! ¡No puede ser tanto tiempo! Ha pasado varios años ya desde que no te vemos. A ver, ¿a qué sos alérgico? A Woodman, a Triple Blade. Ok. Triple Blade. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ah, es un robot que tiene la mezcla de Woodman. ¡Oh! ¡Genial, Elekman! A ver, Elekman. Will Cutter. Will Cutter. Ok, ok. ¡Oh! Me está destruyendo el Roboano. Ah, supongo que... Acá... Gemini Man. ¡Oh! Gemini Man. ¡Oh! Ok, ok, ok. ¡Ah! Ok. ¡No, no, no, no! ¡Por Dios! Ahí está. Ok, ok. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué? Bueno, ya sabemos las debilidades. A ver, voy a quitar este fondo. Mmm... Estos no me gustan. Este... Bueno, este tampoco tanto, pero... Eh... Le da un toque especial. Vámonos. Ok, ok, ok. Mmm... Voy a usar este. Aunque no creo que Woodman vuelva a ser el primero. Claro. Ok. ¡Eso es! Ahora, a Triple Blade. ¡Tómala! Era así de fácil. ¡Opalala! 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 Ahí estamos. Y estoy seguro de que acá había... Ah, no, no. No dije nada. ¿Qué habrá habido del otro lado? No sé. Pero seguramente... Acá era el camino a tomar el verdadero, seguramente. Porque había dos caminos que tomar. Según el mapita que había antes. A ver. ¿Qué puedo usar para... Eso. Metámonos por acá. ¡Eso! Perfecto. ¡Oh! ¿Por qué quería ir para ese lado? Bueno, no importa Ok, acá sí que importa esto Archivo de armas 2 ¿Contra quién vamos a luchar? Oh, es... ¿Cómo se llamaba ese? Flameman Water Shield Es quien tengo que usar Eso es Napalman, wow Ese sí que estaba bueno también Napalman es... Rebound Striker Rebound Striker Eso es, ay caramba Ay caramba ¿Cuánto tengo de ítem? Ah, tengo 7 No, vamos a darle 1 por lo menos A ver, entonces Ahora me queda Solar Blaze Contra quien viene Oh, Ringman Uno de mis favoritos Perfecto Perfecto Woo Seguro que esos caminos que separan el juego O sea, el nivel Es para evitar pelear contra estos sujetos Genial Fue un buen recuerdo este Mega Man El 9 y el 10 De acerca de lo grande que hizo este juego Lo clásico Pero hubiera preferido Totalmente Aaaaaaah Opa la la Eso es Nunca va a haber un momento Donde yo pueda Triunfar Contra estos robots Son lo peor del juego Peor que los Robot Masters Porque los Robot Masters Bueno, ya sabés que Tienen una debilidad Pero estos Tienes que darle Cuántos tiros No sé Y no se mueren ¿Ven? Y siempre te la encajan Está hecho para que te la encajen Muere Ahora es Violeta ¿Cómo se llama este robot? No me acuerdo Opa Ok A ver Entonces Supongo que viene un Archivo de armas C Así que Nos va a tocar Algo difícil también A ver Frostman Que genial Verte de nuevo Comando Bomb Es lo que te va a dar a vos Opa la la Eso es Tornado Man Este ya es más del Del Thunderwood Ok Espéralo Ay Caramba No puede ser Ahí estás Oh ¿Por qué? Ok Vamos Mega Man Vos podés No te dejes vencer Por estos desastres Ok Otra vez Vamos con Sea Dump Ok Ahora Sí Vamos a darle Con esto ¡Aaah! Quédate quieto Estúpido Me pregunto ¿Quién será el otro ¿Quién será el otro? Puede venir En cualquier momento Bueno A ver Tenemos un orden Sla Eh Muy bien Otra vez A ver Acá le tengo que apuntar Bien Lo que pasa Es que esta porquería Ahí está Slashman Genial El Wolverine A todo gas Robótico Chill Spike Chill Spike Eso es No te puedo creer Hermano Eso es A ver Chill Spike Ok Vamos a darle A Mega Man No Porque si total Tengo Tengo cinco más De estas cosas Voy a tratar De no usarlas más Pero La verdad Es que lo necesito Tómala Tómala Y esto fue La sección Primera Del castillo Así que No tengo ni idea De que seguirá Ok Segunda sección Ya estamos recargando Motores Para esto Ok Perdimos Perdimos una vida No importa No era como si la necesitara En realidad Si pero no Pero no Pero no voy a decir Oh Por Dios ¿Pero es que? Vamos a darle Eso lo necesito Eso lo necesito De hecho Bueno ¿Quién diría ¿Quién diría Que el castillo El castillo El doctor Wiley Me llevaría Como unos 45 minutos Nuevamente En la vida Pero así Estamos País Se los hemos Contado Esa es una frase De un noticiero Argentino Así que Ya saben Por si se preguntan ¿Por qué diablos Digo eso Todo el tiempo A ver ¿Sabes qué? Por Dios ¡NOOOOOO! Que es mejor Ok No ¡Woo! Ay caramba, ¿dónde está el poder? Los granos de arroz Ahí está Ahora sí, bastardo Prefiero perder una vez ¡Claro! ¡Bit! Pobre pájaro A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando acá? Ok Como que me hace falta Oh, diablos No No tenía otro No puede ser Ok Ok, ahora sí Tómala, bastardo ¿No era más fácil disparar ahí? ¡Aaah! ¡Arriba! No era más fácil Ok, no importa Ya hemos agarrado lo que pretendía Y no voy a morir ¡Aaah! No No Otra vez ustedes Otra vez tú, hijo de pikmin madre ¡Aaah! Eso es Ok No importa Solo tengo que esperar a que Tómala Feo Pájaro Ok Eso se ve que no es muy amigable Esos pistones Me gusta la palabra Pistón Ok Ok Ay, caramba Pensé que iba a caer al mismo tiempo ¡Aaah! Espéralo Ajá No hay prisa, no hay prisa Mientras me diga guardado Ahí está Y me dijo guardado Perfecto Vamos a darle energía a esto Ok Odio este pulpito Luz Eso es Opa 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 Genial No sé qué agarre Pero Confío en esto Confío Confía, Matt ¿Dónde está tu confianza? Cuidado con esto Ok A ver ¡Opa! ¡Yeah, man! ¡I'm in a dog in flight! Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Eso es. No confío en este sujeto tampoco. Como que estoy bien jodido en estos momentos. Tendría que haberme lastimado haber saltado ahí. ¡Ah, no! ¡Pero si tengo a Concert Man! ¡Ah, no! ¡Ese es en el anterior juego! ¡Ah! ¡Claro! ¡Woo! Eso. Perfecto. ¡Estúpido perro! Eso es. Había que desactivarlo así de rápido. ¡Opa! ¡Pistones! ¡Uf! Ahí estamos. ¡Cuidado! ¡Con la suerte que tengo justo! A ver. Ahí está. Aléjate de mí, bicho feo. Vete al abismo. Eso es. A ver. Espera. Porque esto puede dar un... Un paro muy mortal. Eso es. Eso. Por puro placer. Ahí está. Oh, gracias. Perfecto. Guardado. Y ahora, ¿quién sigue? ¿Quién dijo yo? No. No. Viene. Ok. Crap Puncher. Es un cangrejo, parece. y necesito... TUNDERWALL ¿Dónde está el TUNDERWALL? ¡TUNDERWALL! ¡Oh no! ¿Es este? Ok, creo que fallé A ver... No entiendo... Bueno, otra debilidad dice que es el COMMAND BOMB ¡Oh por dios! ¡Oh por favor! ¿Se me acabó? ¡HUBIERA DADO CON EL MEGA BUSTER! ¡Ahí está! ¡Oh! Vamos a tener que darle átomos a... Vamos a darle... Tenemos 5 después de todo... ¡Pero maldita sea Rush! ¡No vengas ahora! No... ¡Mmm! ¡Vamos! Quiero comer langosta... Digo cangrejo hoy... ¡Pucha que lo tiró! Ok... Acostado este enemigo... Acostado... ¡Tómala! Ok... Sigue un viejo conocido ahora... Pero... Transformado en una nueva cosa... Y con otro color supongo... Estamos listos, así que vamos... No... Ojalá que haya cargado el poder... No... La Sea Bomb no la cargó... Bueno... No importa... Tengo el poder para cargar... Ah... Oh... Oh... Por Dios... Oh... Es uno de estos niveles... ¡Noooo! Ok... Aaaaah... ¡Oh... ¿Por qué? Gracias, gané una vida. Vamos de vuelta, vuelta a empezar. Aquí vamos, otra vez, voy a quedarme en un punto neutral, siempre y cuando estos desgraciados no me molesten, pero molestan igual, ojalá hubiera un punto débil para estos, cuida, ok, ok, cuidado, yeah, vámonos, que tiene que venir ese, ok, oh por dios, los camarones no, por favor, ok, podría hacerme que me lastime uno, bueno, no importa. Eso fue durísimo de saltar. Diablos, vámonos, 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 opa, eso es. Ok, esta cosa jabonosa me hace resbalar en medio del agua, pero no importa. Perfecto, parece que tengo todas las vidas completadas porque no, no escucho el sonido de cuando ganas una vida, a ver, voy a tratar de quedarme otra vez en el punto neutral de las cosas, quedarme otra vez, o sea, no otra vez, neutro, 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 ok, caramba, eso es, a ver, no lo necesito, no lo necesito, ah, claro, a ver, hey, shit, vamos con rollo, perfecto, 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 mmm, ah, tengo cargado este, a ver, que podría ser, mmm, ah, diablos, ah, ok, 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 acá, oh, eso es, ahora, con coil, ahora, sigo, ahí está, otra vez, coil, esto fue el regalo, el regalo final de Mega Man, porque ningún otro juego te lo da así, esto, ok, oh, Block Devil, a qué sos alérgico, Block Devil, y cómo te mato, que es la pregunta del millón, porque si el, si los otros me costaron, eh, Thunderbolt, maldita sea, a ver, entonces, vamos a cargar los poderes, porque Thunderbolt no me queda mucho, en primer lugar, sí, sí, tomamos, ok, 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 justo, justo ahí tenías que posar, mmm, como que no entiendo, mi no entender mucho, pero, mi tratar de hacerlo mejor, ahí está, ahí está, ok, te fuiste a ocultar, desgraciado, lo que me falta, encima, y ahora vuelve, vuelve, vuelven a hacer esto mismo después, ¿no? oh, por favor claro, no me deja, a ver oh, caramba, me voy a arrepentir de esto, como no tienen ni idea, estoy seguro ok, este viene hasta acá, ajá eso perfecto no es tan difícil hay que prestar, hay que prestar, va, mmm oh, por Dios yo diría dos más estamos bien, pero ay, caramba, me va a matar ah ah no, 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 Lo bueno es que aprendí de este rojo. Vamos a cargar. Una sola vez voy a tratar de hacerlo todo correctamente. Porque es jodido. Pero no difícil. Hay que prestar atención dónde van a estar los cubitos. Pero creo que es el Yellow Devil... Digo, el débil de Mega Man más difícil hasta la fecha. Cuidado. Mmm. Oh, por Dios. Pensé que iba a venir. Oh. Es lo que menos espero. Perfecto. Eso fue genial. No se fue al instante. Y me están apaleando estas porquerías. No puede ser. Voy a ver si puedo sobrevivir una vez más. Pero si no, vamos a tener que darle átomos. Eso. Tranquilo, tranquilo. No es difícil, no es difícil. No es difícil. Eso. Oh, por Dios. Oh, Beat. Por favor, sálvame. Estamos viendo. Y cárgame la vida, por favor. Ah, claro Hay que darle Oh, hay que elegir bien lo que voy a hacer Muy bien, si no funciona ahora Vamos a tener que editarlo Vamos Eso es Ok Vamos de vuelta Oh, por Dios Es que uno no recuerda el orden De estas porquerías Pero estoy bien al borde de la muerte ¡Tómala! ¡Bien! ¡Uhhh! Bien Esas prácticas dieron sus frutos Ahora vienen los Robot Masters Nuevamente En la cima Ok ¿Cómo agarro esto? Ah, no Ah, sí Perfecto Que cargue lo que tenga que cargar Así después yo le doy a uno nada más Y vamos por la izquierda Perfecto ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Eso es! Ok Malgrita sea ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me hacen eso? Podría ir a agarrarlo Me sirve Me sirve Totalmente Ah, está de ese lado este bicho ¿Por qué? Oh 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 ¡N空 Tres ¿Qué? A ver No puede ser A ver Ay, conferencia Ahí estamos Ahora sí Doctor Willis System Eh, no sé cuál Ok, a la lista No me acuerdo de nada No me acuerdo de nada No me acuerdo quién va con quién Así que vamos a hacerlo esto Otra vez Blade Man es con Command Bomb Ok Vamos a darle A Mega Man Uno Listo Perfecto Ahm, Command Bomb Ok 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 Perfecto Tengo uno Siguiente Ok Shield Man es Solar Blaze Tómalo Tómalo Ok Creo que a este punto Voy a perder vidas Antes que Otra cosa La cordura quizás Ah, sí Spike Me acuerdo que es este Perfecto 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 A ver Quién sigue Strike Man Con su triple blade Ok Vamos a darle triple blade Vamos a darle triple blade Ok No duro tanto Strike para ti Ok Este es Thunderwood Otra vez No por Dios Por favor Vamos a darle con esto Si no Si no No vamos a terminar Más Pero era más fácil Con el Mega Booster Hermano Ok Wheel Cutter No duraste tanto A ver Este es Ah, ok ¿Cuál es este? No me acuerdo Ay Dios ¿Por qué no me acuerdo? Water Shield Oh, por favor Muerte para mí No importa Preferible recargar la vida De esa manera Antes que andar cargando Y ¿Dónde está el Water Shield? Vamos de vuelta Ok Ok El último que no usé Fue Este Así que Contra Shipman Por descarte intergaláctico Por descarte intergaláctico Tómala Ah Siempre lo mismo Ok Tómala Y ahora por fin La Willy Machine Ah, por favor, ¿ahora te querés hacer un pirata? Ok, primaria Solar Blaze Así que vamos a cargarle A Solar Blaze Y veamos cómo nos va A ver, primaria Solar Blaze Ok, vamos a cargarme con un E-Tank Porque se me está acabando todo Tranquilos, tengo todo controlado Genial Es fácil Pero me están apaleando esas cositas Ah, ya vi Ok, ok, ok Tómala Ahora, segundo Water Shield Ok ¿Cómo le hacemos a esto? No tengo ni idea Oh, por Dios ¿Por qué, Willy? ¿Por qué? Ok, ok, ok Ok, ok Uh, acá estamos Acá estamos Vamos de vuelta Tómala Tómala, Willy Pero falta Falta su Willy Capsule La Willy Capsula ¿En serio? Esto sí que es terminar a lo grande A lo espacial, digamos Oh, por Dios No Ok No Ok Siempre viene bien uno de estos Ah, justo no tengo No, si lo necesito Así que vamos a darle Átomos A la Sea Bomb Necesito uno de esos Así que lo voy a traer A ver, ¿por dónde vamos? ¿Por qué nunca son mis caminos los correctos? Y siento que no fue el correcto O sea, algo hay al final de este camino Que hace que decidas entre uno y otro, claro Ah, no, nada Oh, perfecto Ok El gran final de Mega Man 10 Oh, no Hay uno que es robot, ok A ver, vamos a cargarme con un E-Tank Porque no creo que sea tan super cool para resolver esto Así que Chill Spike es quien nos va a ayudar Ok No es tan difícil Upa Uuuuuh Jujujuuu Cerca Genial No Ah Ah Ok No importa Mmm Eso Vamos a darle Vamos a darle al Chill Spike Un poquito más No Estúpido Ja, 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 ja Oh, por Dios Ok Tómala Tómala Oh, sí Sí, nene Costó esto Costó Así que dame mi premio Te tengo ahora Te tengo ahora Ah Doctor Wily ¿Tienes fiebre? De casualidad Atrapaste la roboenza también? Ah Soy un humano No un robot Ah Voy a llevarte a un hospital Ah Qué lindo de Megaman Unos días después Pero Megaman ¿Cómo se te ocurre? Mátalo una vez Oh no El Doctor Wily Está enfermo Y ha escapado ¿Qué es esto? Ok Dejó toda la cura De la roboenza En su Cama de hospital ¿Cómo se Es? ¡Ay! La mejor tecnología Del mundo Y nos pueden adaptar Para el genio malvado Del mundo Megaman 10 El 10 Número 73 Blade Man Número 74 Pump Man Número 75 Comando Man Número 76 Chill Man Número 77 Ship Man Número 78 Strike Man Número 79 Nitro Man Número 80 Solar Man Oh vamos 80 ¿Quién será el número 100? Genial Desarrollado por Inti Crates Por Keiji Inafuna Y su equipo Inti Crates Staff Ryota Ito Director del juego Planers Satoru Número 76 Satoru Nishazawa Y Shinohiro Bueno lo que sea Espero Ay Hemos terminado 10 juegos de Megaman En el canal Y me faltan los spin-offs Como Megaman y Bass Que no lo he jugado nunca Así que en algún momento Lo jugaré Espero que te haya gustado Esta serie Toda la serie Es clásica de Megaman Nos falta uno Obviamente Es Megaman 11 Ese se acerca al canal Inminentemente Así que espero Que lo vayas a disfrutar Cuando llegue Porque es la saga Que después de como 10 o 12 años Ha sido revivida Por Capcom Para que nosotros Podamos jugarlo Y bueno Tienen que apoyar Ese juego chicos Comprenlo Porque si no No vamos a tener Nunca más juegos de Megaman Y ahora sigue La saga Megaman X Si ya la estoy subiendo Al canal Entonces no sirve De nada decir Que ahora sigue La saga de Megaman X Y si no la subí todavía Es porque Ahora se viene La saga Megaman X Y si no Mira la serie de Megaman X Ya está en el canal Dejate hinchar Anda Después de este video Y anda Que lea eso Y dame like En el video Y séguime en Twitter Que tengo Twitter Y séguime en No, no tengo Instagram Séguime en Discord Que tengo Discord Y la página de Facebook Que nunca la toco Ah, ok Muy bien ¿Cuántas personas Tuvieron que Realizar este juego? O sea Creo que se gasta Mucho dinero De más aquí Porque realmente Hay personas Que con Cuatro en un equipo Hacen un juego De Megaman En 8 bits Tranquilamente O uno solo La verdad Me impresiona eso Pero bueno Que sé yo No entiendo mucho Del desarrollo De videojuegos Todavía Doodoo 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 ¿Y si estáis salta esa No es ¿Ah qué aircraft Para este juego? A ver si Ni le dieron Ni marketing Por eso Le dieron Me hacen enojar Capcom A ver Inafucking Ese era Inafune Inafune, sos un ladrón de porquería Producido por Capcom Y así fue todo Willy Machine Willy Capsule Womp Willy Blue Bomber Tenacious 56 minutos Me tomó todo el juego No creo Bueno, en tiempo juego, claro Se puede jugar con Bass ahora No lo haremos nunca Adiós No, mentira Si lo desean Puedo jugar con Protoman Mega Man 9 Y con Protoman Mega Man 10 Y con Bass Mega Man 10 también Pero sería hacer otra serie de estos Serían como 9 videos 6 videos más Y eso Es mejor pegarme un tiro En estos momentos Bye Bye TALMO AIBOLE DESTRUCTION S aboutiec No 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 No